Hola a todos piperos y peras, ¿qué tal? Estamos bienvenidos de nuevo a Si Johnny Pipas y hoy vamos a hablar del calendario de series de este mes de julio. El mes pasado la verdad es que fue un mes muy potente, muy fuerte, con muchos trenos interesantes y este mes la cosa baja un poco, no hay tanto nivel, pero sí que puedo destacar cuatro series que digo tengo que verlas sí o sí, o sea que de lo poco que hay, por lo menos sí que hay cantidad buena. Así que como siempre antes de empezar daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Si Johnny Pipas. Bien, comenzamos el día 1 de julio con una serie que, ojito, yo no sabía de dónde viene esto, pero cuando lo he visto digo lo quiero ver, pero ya, la voz más alta no la traemos de Star Series, The Loudest Boys y tenemos pues cómo va a estar protagonizada por Russell Crown, que yo creo que ya con eso pues tenemos ahí ese ápice de calidad. Tenemos también que le va a acompañar Naomi Walsh, en a Miller, en McFarlane, un reparto bastante interesante, pero el que yo personalmente me quedo con Crown y bueno, ahí va a interpretar además a Roger Alice, quien fue director ejecutivo del noticiario Fox News y que tuvo la importancia de cambiar las reglas, cambió el juego de estos noticiarios, ya que él pues se involucró mucho en la campaña republicana, tanto en la campaña de Nixon como Nigga, de como Reagan, como George Bush, padre. Y tenemos pues cómo gracias a este noticiario, obviamente dándole la publicidad acertada a estos tres presidentes, llegaron a ser presidente de Estados Unidos, cómo fue uno de los grandes artífices, cómo durante toda su vida pues fue el típico referente para todo el mundo que quiere cambiar el mercado, quiere cambiar la industria de televisión de Estados Unidos, cómo él obviamente empieza, vamos a ver en la serie estos siete episodios que van a ser solo cómo empieza desde abajo hasta que se va convirtiendo en el gran jefazo de Fox News que fue y cómo a los 77 años, bueno digamos que hasta un año antes, él murió a los 77, a los 76 fue acusado de acoso sexual, entonces tenemos pues que su carrera finalmente se vio un poco empañada por todo esto. Naomi Watts va a ser una de las reporteras que le denunció, va a interpretar una de las reporteras que le denunció por esta acoso sexual y cómo todo ello pues va a desencadenar en los últimos días del personaje. La verdad es que pinta muy bien, calidad por todos lados y esta sí que la quiero ver pero ya. Y el día 1 de julio nos llega una de estas cosas que siempre voy a decir, no estas cosas asiáticas que tanto me gustan y Netflix nos trae el remake de la serie norteamericana Designated Survivor pero esta vez versión Corea, Corea del Sur. Este Designated Survivor 60 días. Tenemos pues como uno de las personas del gobierno pues como no se puede imaginar que va a ser el gran impulsor de nuevo del gobierno surcoreano y como sólo tiene 60 días para lograr volver al status quo que había antes de todos los hechos que ocurren en la serie. Bueno, bueno pues son de estas cosas que oye, hay que decirlas. A mí la de Keepers Racerla me parece bastante entretenida y vamos a ver esta que tal. El día 4 de julio nos llega lo que yo considero que ya viene siendo la serie de verano. Esta serie que verano tras verano dices tú que ganas tengo de volver a ver Stranger Things. Tercera temporada de la serie de Netflix pues ya sabéis a esta altura poco más hay que decir. Tengo muchas ganas, ni siquiera he visto los trailers. Bueno, sí, miento. Vi uno, el primero, ya no quiero ver más porque no quiero que me digan nada. Así que no os puedo contar de qué va en la trama pero bueno os podéis imaginar, ¿no? Ahora cada vez van creciendo más. Tenemos estos rollos adolescentes entre ellos, esta realidad alternativa que quiere colarse nuestro mundo, nuestro Hellboy Polis, nuestra Winona Ryder. En fin, a mí me encanta la serie y por supuesto cuando la vea haré reseña. El 5 de julio nos llega la tercera temporada y parece ser que la última no la trae Fox de Legión. Yo vi la primera, me gustó mucho, hice un vídeo en el canal hablando de ella. No he visto aún la segunda, es una serie que yo creo que te puede atraer de primeras por la estética, es una estética apabullante, pero sí que es verdad que era la primera temporada un poco complejilla o un poco hasta que se resolvía todo, costaba bastante, pero a mí esos temas oníricos me gustaron mucho y me gustó. Al final el producto me pareció muy entretenido, con escena post crédito y todo. No he visto la segunda, así que ya sabiendo que está la tercera, intentaré darme caña con la segunda y a ver qué pasa con estos personajes que reconozco que me gustaron bastante. Otra serie de Fox que tampoco vi nos llega el 5 de julio también y además que la van a estrenar creo si no primero Legión, luego esta de Gifted, ya sabéis en su segunda temporada, que tampoco vi la primera, pues sabía que estaba el director de... ya no lo voy a decir, el director de X-Men y bueno, la verdad es que Brian Singer estaba detrás de todo esto, tenemos a Stephen Boyer que era el que salía en True Blood, no era mal el reparto, pero bueno, era un poco así de superhéroe superador de X-Men o digamos hay mutantes en el universo de X-Men, rollo adolescente, no me llamo mucho, sé que hay gente que le ha gustado, así que bueno, pues ahí lo tenéis, que vuelve la segunda temporada el día 5 de julio. Saltamos al día 11 de julio y esta es una serie que sí que quiero ver, pero que no me he puesto aún. HBO España está en la tercera temporada de Snowfall, ya sabéis este drama que nos va contando pues el auge del crack, de la droga en los años 70 en Los Ángeles, como ya en esta tercera temporada tenemos que el imperio se ha hecho ya muy grande, tenemos que esto se ha hecho ya casi internacional, todo lo que es la exportación e importación de droga, todo este gran boom que hubo de la droga en Estados Unidos y por supuesto vamos a ver pues como los problemas al ser esto cada vez más grandes son más grandes. Mucha pintaza tiene esta serie, la quiero ver, no sé en qué momento la veré, pero tiene un pintón que flipas. Así que tampoco se habla mucho de ella, así que puede que sea de estas series que vea, traiga al canal y a ver si podemos descubrirlo entre todas o entre todos. El 15 de julio nos llega una serie llamada Un Set de Unsetling, que nos trae HBO España y que yo cuando la he visto digo, hombre, esta es la protagonista, la hija que salía como protagonista de Americans que no he hablado de la última temporada y me parecía una auténtica joya, pero bueno, haré un vídeo seguro de Americans porque madre mía. Y bueno, tenemos aquí que es una serie que puede estar bastante bien, tenemos que ella va a interpretar a una niña que es adoptada por una familia en un área muy remota de Estados Unidos y vamos a ver pues como no es una familia normal, que tienen ahí oscuros secretos, que dan mucho rollo, muy creepy todo parece ser que tiene como una especie de ser ahí encerrado, o alguien encerrado, hay una habitación que no se puede ver muy chungo y vamos a ver que tiene ese componente de terror psicológico, terror, miedo, horror le van a pasar todo a ella, esta familia particular, no sé, pinta bastante curioso ves el tel y dices tú, pues sí, quiero verla, así que puede que caiga. El 19 de julio nos llega la tercera temporada de La Casa de Papel, de la mano de Netflix serie que todo el mundo habla bien de ella, que yo no la he visto, así que tampoco puedo deciros mucho más pero todo el mundo la pone bien, yo creo que por algo será y estos productos que, oye, hay que destacar si son buenos no la he visto, así que tampoco puedo decir cosas positivas en exceso pero yo creo que sí que es, bueno, sí que tengo esta serie, como decía, la tengo que ver, la tengo que ver lo que pasa es que la voy aparcando y no sé en qué momento pero ahí está, tercera temporada de La Casa de Papel en Netflix el 23 de julio nos llega la segunda temporada de La Mano de Sci-Fi, de Outpost de Outpost, no invento el inglés y bueno, la verdad es que cuando he visto el tel y le digo, esta, esto pues está bien a ver, es de esta serie, caballo entre DC, W y Sci-Fi un poco teen, un poco teenager pero bueno, tenemos aquí que nuestra protagonista es un pertenece a una especie de raza, pues así fantástica en un mundo fantástico en el que unos seres, o el dictador o el malo de la función mata a toda su familia, la deja ella huérfana y como ella, pues quiere, obviamente, tomar su revancha tenemos aquí que en el camino hacia esta venganza ha descubierto unos nuevos poderes que tiene que aprender a controlar para salvarse la misma y para salvar a todo el mundo o sea, que es un poder bastante, lo típico bastante premonitorio, bastante chungos no sé, he visto el tel y digo, bueno, pues tiene pinta curiosa y salen monstruos así, bichejos raros no sé, si alguien la ha visto pero si no, pues si ves el tel y de esto pues igual sí me pica la curiosidad y vamos con la última serie y aunque sea la última, yo creo que es una de las que seguro que voy a ver yo y muchos de los que estéis viendo el vídeo el 26 de julio nos llega la primera temporada de The Boys a través de Amazon Prime y bueno, pues está protagonizado por Karl Urban que es un actor que a mí particularmente me gusta mucho le vimos en la saga de Señoros Anillos le vimos también en la peli de Dredd que me gustó muchísimo esa peli y bueno, pues aquí van a hacer, obviamente, referencia a los cómics de Gardner y The Boys aquí tenemos, pues, que en un mundo en el que los superhéroes están en auge son una especie de deidades son queridos por todo el mundo tienen su grupo de fans en fin, los superhéroes están de moda y molan pues como tenemos que, obviamente a estos superhéroes se le vienen tan arriba que se pasan y cometen ahí pues, obviamente, crímenes cosas que, pues yo que sé lo típico, se les va la olla de tanto poder y tanta fama y tenemos a este grupo a estos The Boys a estos chicos que se encargan obviamente de ajusticiar a estos superhéroes es una serie muy gore muy salvaje, muy bestia obviamente creada por Cartennis tampoco podemos pedir aquí que sea el cuento de la piruleta ¿por qué no? pero muchas ganas de verla además, yo no me he leído los libros pero, bueno seguramente como son solo tres tomarros me líe en breve y seguramente cuando vea la serie me lo tengo que leer pero ya así que guay esta pinta muy chula muy divertida muy socarrona y yo creo que nos la vamos a pasar muy bien así que el 26 de julio primera temporada de The Boys en Amazon Prime y hasta aquí las series de este mes de julio como veis pues no hay tantas pero bueno yo creo que si puedes destacar la voz más alta la de Russell Crown Stranger Things The Boys y si le quieres meter ahí alguna que tengas por ahí pues yo por lo menos esas tres segurísimo que las voy a ver y ya veré a ver la verdad es que de lo poco que hay esto pues no está mal estamos en verano las cosas bajan en agosto me imagino me imagino que habrá menos pero luego ya viene septiembre octubre o noviembre y ya es que te mueres porque vuelve otra vez las nuevas temporadas y en fin esto ya va a tope así que nos descansamos un poquito este verano descansamos nos relajamos vamos a la playa también que hay que salir no te voy a ir viendo series pero por supuesto por las noches que vamos a hacer por las noches o te vas de fiesta o te quedas en casa viendo una serie así que decirme vosotros que vais a ver que estáis viendo recomendarme cositas y como siempre pues si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle al like suscribiros al canal si queréis estar ya todos los vídeos que voy publicando muchas gracias por verme muchas 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 gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao familia que sí chau